Cuando nosotros cogemos un haz de luz, lo hacemos pasar por un prisma, que es un elemento dispersor, y producimos aquí el arco iris, a este registro de colores nosotros lo llamamos espectro, y a la técnica espectroscopía. Ahora, esto es la luz del sol, la hemos hecho pasar por uno de esos elementos dispersores, pero con mucho detalle. ¿Y entonces qué es lo que se ve aquí? Lo que se ve aquí es ya algo un poquito más sofisticado. ¿Veis? Esto está, digamos que, como no tenemos una pantalla muy larga, pues hemos pegado el espectro y va desde aquí, desde el rojo, hasta el violeta, y lo que vemos es que está lleno de unas banditas oscuras. Bueno, esas bandas oscuras, que además veis que están en colores muy determinados, por ejemplo, estas dos de aquí, pues están en esta zona entre el rojo y el amarillo, un poquito aranjadas. Hay aquí una banda muy ancha que está en el rojo, aquí otra banda muy ancha en el verde. Bueno, pues esas bandas son, y esas líneas son, huellas dactilares de los elementos químicos. Por ejemplo, estas dos líneas de aquí están producidas por sodio que hay en la atmósfera del Sol, que están en la parte naranja del espectro. Y no es casualidad porque la iluminación de las calles, que son lámparas que están llenas de gas de sodio, es naranja también. Esto lo que nos permite es, yo cojo una estrella o una galaxia que esté muy lejos, a 10.000 millones de años luz. Estos son galaxias que es lo que los cosmólogos, que son los astrónomos que se dedican a estudiar el origen y la evolución del universo, dicen que son los bloques que constituyen el universo. Las galaxias que estaban más cercanas, había aquí estas dos líneas, bueno aquí hay dos banditas que no veis, pero si pintáis aquí intensidad frente a color, esto sería azul y esto sería el rojo, ¿de acuerdo? Es lo que dice aquí longitud de onda. Pues aparte de otras cosas, las galaxias que estaban más cercanas presentaban aquí dos banditas que con medidas de laboratorio nosotros sabemos que están causadas por calcio. Cuanto más alejada estaba una galaxia, este peine de líneas y todas las demás que había en el espectro aparecían movidas hacia el rojo. Para los que un coche de bomberos, una ambulancia, un coche de policía, cuando viene hacia nosotros la frecuencia del sonido se hace más aguda y cuando hace... y cuando se aleja de nosotros... nooo... ¿de acuerdo? Pues eso es un efecto similar al que hace la luz. O sea, la longitud de onda, el color se hace más rojo cuanto más deprisa se esté alejando un objeto de nosotros. Todas las galaxias se alejan de nosotros. Hubble midió las velocidades de todas estas galaxias y lo que vio es que todas las galaxias se alejan de nosotros y vio además una cosa más. Y es que cuanto más lejos está la galaxia a más velocidad se aleja. Por eso he pintado esta gráfica y en esta distancia que es más cortita la flecha de la velocidad es más cortita y en esta distancia que es más grande la velocidad es más grande. Y entonces eso lo enunció él con esta ley tan simple que dice la velocidad es una constante multiplicada por la distancia. Veis que si esta distancia es el doble, esta velocidad será el doble porque este numerito de aquí es constante y esta constante que lleva h0 pues se conoce como constante de Hubble. ¿De acuerdo? Quedaos con esa formulita de aquí porque luego cuando hablemos de la energía oscura la vamos a utilizar un poquito. Esto de que estemos en el centro del universo, bueno pues fijaos en esta transparencia que además he puesto que se expanda a drede. Imaginaos que nosotros estamos en esta galaxia de aquí y que estamos observando las galaxias estas que hay aquí alrededor. Si todas las galaxias aparentemente de nuestra posición se alejan de nosotros, pues veis que estas distancias se van haciendo cada vez más grandes. Cualquier punto del universo es equivalente para hacer medidas. El espacio se expande a una velocidad mayor que la de la luz. No contraviene la teoría de la relatividad porque la relatividad, el postulado dice que las señales electromagnéticas no se pueden, o sea, es la velocidad límite, no otras cosas. El universo se creó a partir de una fluctuación cuántica del vacío. Punto. Cierro comillas, ¿no? ¿Eso por qué? Pues porque haciendo un paréntesis, en la física moderna el vacío, o sea, lo que nosotros entendemos como vacío, que sería, pues fijaos, esta habitación le ponemos paredes de plomo para que no entre nada de radiación del exterior. Le ponemos unos sistemas de refrigeración que lo enfríen al cero absoluto, o sea, a menos 273 grados y aquí gastamos todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Pues para que no haya tampoco ningún tipo de radiación que venga de las paredes. Le sacamos el aire. O sea, aquí nos compramos la bomba de vacío mejor que pueda haber, que no nos va a sacar todo el aire, pero imaginamos que tenemos una bomba teórica que saca todo lo que hay aquí. Entonces, aquí estaríamos oscuros, fríos, sin ninguna radiación. Aquí ponemos un termómetro y no marca nada. Bueno, pues aún así, para los físicos teóricos, ese vacío tiene un cierto nivel de energía latente. Y se han hecho algunos experimentos donde efectivamente lo que ellos llaman esa energía del vacío se ha demostrado que existe. Y entonces, ahí se pueden crear, según los físicos cuánticos, partículas y antipartículas. Y de ahí, de la nada, se puede crear un universo. Y en la teoría de la relatividad, el espacio, o sea, donde estamos metidos nosotros es un tejido. Las galaxias no viajan, es el espacio el que se está expandiendo. Esto también se dice, pues, por ejemplo, imaginaos que metéis un bizcocho en el horno, la masa, y le habéis puesto pasas a la masa del bizcocho que tiene su levadura. ¿Qué sucede cuando el bizcocho se empieza a calentar? Pues que empieza a aumentar, el bizcocho sería el espacio, las galaxias serían las pasas, y digamos que todo, o sea, digamos que las galaxias tienen una posición fija ahí dentro de ese bizcocho, ¿no? Y entonces, es un poquito este diagrama de aquí, ahora os pondré otro. Y entonces, fijaos, el hecho de que cuando el universo se expande, aquí hay pintada una ondita, aquí también hay pintada una ondita en un trozo de goma, el hecho de que el universo se expanda, ¿qué hace? Hace que las ondas que están viajando por el espacio, que son ondas luminosas, como el universo se está expandiendo, lo que sucede es que esa longitud de onda se hace cada vez mayor y por eso la luz se hace más roja. Entonces, esa es la interpretación que Einstein, y desde Einstein, en 1915, que fue cuando se enunció la teoría de la relatividad general, pues es la, digamos, el paradigma en cosmología, es que el espacio es una especie de fibra, de tejido, y entonces las galaxias están ahí puestas, digamos, en estos, están pinchadas en estos cuadraditos, y conforme se expande el espacio, las galaxias se mueven. La expansión del universo funciona a niveles cósmicos, muy grande, o sea, un átomo de hidrógeno no es ahora más grande de lo que era, porque hay fuerzas, como son la fuerza de la gravedad interna o las fuerzas nucleares, que esas no han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, una galaxia en sí no se expande con la expansión del universo, y si se expande es imperceptible ese factor de escala. Cuando el universo era muy muy jovencito, el universo experimentó una expansión brutal. O sea, en un periodo de tiempo cortísimo, que es del orden más o menos de este tiempo de aquí, la fracción de la fracción de la fracción de un segundo, el universo experimentó un aumento de escala exponencial. O sea, pasó de que una distancia que fuera de este estilo aumentó en un factor 10 a la 50, es decir, un 1 y 50 ceros detrás. Eso es un fenómeno que se llama la inflación y que es necesario, no voy a entrar en el tema para explicar por qué el universo actual es como es. La edad del universo estimada es alrededor de 13.700 millones de años. Al comienzo la tabla periódica era muy sencilla, solo tenía tres elementos, hidrógeno, helio y un poquito de litio, y quizá había un poquito de boro. Los otros elementos químicos de los que estamos hechos no existían. Antes el universo era una especie de sopa donde había partículas y había radiación, pero todo era tan denso que la radiación, o sea, las ondas no podían escapar. La radiación y la materia estaban acopladas. Tenemos aquí esta barrera donde el universo ya era menos caliente y esa radiación se desacopló de la materia, empezó a viajar y aquí tenemos la creación de las primeras estrellas, la formación de estructuras de las primeras galaxias y bueno, y ahora habría que ver dónde estamos y a dónde vamos, que eso ya lo veremos un poquito después. Todas las medidas que hay ahora indican que el universo es muy posible que sea infinito, pero no se sabe. La radiación inicialmente cuando se desacopló de la materia era luz óptica, era luz amarilla, pero ¿qué pasó? Eran onditas, imaginaos las onditas de luz, pero al expandirse el universo ¿qué ha pasado? Porque esas onditas se hicieron más y más grandes y entonces cuando, en la actualidad, cuando nosotros las observamos, en vez de ser luz óptica, son ondas de radio. Y entonces esta luz, esto es lo que se llama, así es un nombre muy rimbombante, pero es muy bonito, se llama el fondo cósmico de microondas. ¿Vale? De hecho, si cogéis una tele, vais a casa ahora y poned la tele en un canal donde lo que se vean son moscas allí en la pantalla, ¿no? Bueno, pues un 10% de las moscas que estáis viendo ahí vosotros en la pantalla es radiación cósmica que se produjo cuando el universo tenía 380.000 años. O sea que incluso la podéis ver. A finales de los 80, a principios de los 90, se lanzó un satélite que es el el COBE, que es Cosmic Background Explorer, el explorador del fondo cósmico. Y entonces lo que vio, este es este mapa. Esto tomadlo como un mapa que os envuelve, ¿vale? Pues lo mismo que se hace una proyección de un mapa mundi así en... Pero aquí no, aquí imaginaos que estáis rodeados de estas cosas de aquí. Y luego, pues ya en este siglo ha operado este, el MAP, que es el WMAP, le falta aquí un W, que se le puso luego, que es el Wilkinson, que era un señor Microwave Astronomical Probe, ¿no? Un satélite americano. Bueno, los dos son americanos y entonces se vio esta cosa de aquí. Y esto les puso muy contentos. ¿Qué es esto que se ve aquí? Bueno, pues estos son diferencias. Fijaos que aquí en el satélite COBE veía, pues como si yo me quito las gafas y miro ahora el mapa de abajo, ¿no? Entonces ahora me lo pongo y veo esto desenfocado y esto desenfocado y esto más enfocado, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se ven son diferencias mínimas, si queréis, de densidad o de temperatura entre unos puntos y otros. Pero diferencias que significan que si la temperatura de esta radiación corresponde a 2,72 grados Kelvin, la temperatura de esta radiación de aquí corresponde a 2,72 99999, a lo mejor una parte en 100.000. Estas, digamos, irregularidades que hay aquí en la radiación de fondo son los embriones de las galaxias que se formaron posteriormente. Aquí en estas zonas donde la densidad es mayor es donde se forman galaxias y en estas zonas donde la densidad es menor se forman menos galaxias, ¿de acuerdo? Entonces aquí os pongo esto técnicamente se llaman anisotropías, es decir, diferencias dependiendo de la dirección. Entonces las diferencias en la radiación de fondo descubiertas por COBE en los 90, refinadas por WMAP y por Planck, ahora os enseñaré los resultados de ese satélite, son los embriones o las semillas de las que millones de años después nacieron las primeras galaxias. Es este mapa de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea y entonces aquí podéis ver, pues aún con más detalle, estas diferencias de temperatura y de densidad entre unas zonas y otras. Pero fijaos, aquí se ha empleado una codificación en color, pero las diferencias que hay entre estas zonas donde hay más densidad o más temperatura y estas de aquí es de una parte en 100.000 o de una parte en medio millón. ¿De qué está hecho el Universo? El hidrógeno se creó hace 13.700 millones de años. ¿Dónde se ha creado el oxígeno y todos los elementos químicos que forman todo esto y lo que nos rodea? Bueno, pues hasta que el Universo no tuvo 400 millones de años, que fue cuando se formaron las primeras estrellas, no había otros elementos químicos. Las primeras estrellas estaban hechas de hidrógeno y de helio, fundamentalmente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues el hidrógeno en el núcleo de las estrellas produce reacciones de fusión que van dando lugar a elementos químicos más pesados. Entonces esas primeras estrellas y el oxígeno que hay aquí metido tiene por lo menos 6.000 millones de años de antigüedad. Aquí pintamos en esta gráfica velocidad de rotación y aquí distancia desde el centro de la galaxia. Si sólo hubiera materia normal formada por los elementos químicos que conocemos nosotros, la velocidad de rotación de una galaxia tendría esta pinta de aquí. Es decir, estrellas que están muy muy lejos rotarían muy despacio. Y en cambio lo que se observa es que conforme nos alejamos del centro de la galaxia, estas velocidades son muy constantes. Entonces ¿eso qué significa? Significa que aquí pasa algo. O sea, o que estamos calculando mal la masa que hay aquí, la masa de gas y de polvo que la podemos inferir. Y entonces después de darle muchas vueltas a este tema, a lo que se llegó es a que todas las galaxias tienen un halo de materia que no emite luz y que es materia muy extraña porque ni emite luz ni la refleja. Y eso es a lo que se le dio en llamar materia oscura. Si yo he sido capaz de medir la distancia a una supernova 1a en una galaxia cercana, y eso ha ocurrido, entonces tengo resuelto el problema de distancias en el universo. Porque miro una galaxia muy lejana, veo explotar una de estas supernovas, mido su energía, la comparo con la de la galaxia cercana, y entonces puedo hallar la distancia. Hay dos formas para calcular las distancias en el universo. Yo puedo hacer espectros de mi supernova y puedo ver cómo es la velocidad de expansión, como lo mismo que hacía Hubble. Yo veo este peinecito de líneas en el rojo, sé que tiene que estar en otro color originalmente, y entonces aplico la ley de Hubble y tengo la distancia. Y entonces la he llamado aquí distancia a partir del factor de expansión. Y luego hay otra forma de calcular la distancia que es como os he comentado, ¿no? Si yo tengo aquí una supernova 1a y esta distancia es conocida, porque esta galaxia es relativamente cercana, y esta distancia es desconocida, yo la puedo calcular a partir de la luminosidad. Bueno, pues sistemáticamente lo que estas personas veían cuando observaban sus supernovas es que estas dos distancias no cuadraban. Esta distancia calculada a partir de la luminosidad era sistemáticamente mayor que la distancia que se calculaba utilizando la ley de Hubble. Entonces aquí os he puesto una explicación, pero para hacer, digamos, la cosa cuadrar, lo que ha habido que hacer y mira que han mirado, ah, como las supernovas están tan lejos, es posible que haya polvo en el camino y la luz se haya extinguido y se vea más roja y se vea más débil, pues como sucede cuando se pone el sol, que lo vemos más rojizo. Bueno, pues se han quitado de en medio todas estas cosas y entonces el resultado sorprendente es que esta constante de Hubble no es tan constante como parece. Esta constante de Hubble, que Hubble la midió en galaxias lejanas pero relativamente cercanas a nosotros, cuando hemos podido ir a galaxias más lejanas, resulta que la constante de Hubble en el pasado era más pequeñita de lo que es ahora. Y eso que implica que el universo se está acelerando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que además de materia, el universo está relleno de un algo que tampoco sabemos lo que es y por eso se le dio el nombre un poco desafortunado porque se confunde de energía oscura que tiene los efectos de una gravedad repulsiva. Esto es un gráfico de cuál puede ser la evolución del universo dependiendo de cómo se comporte esta materia oscura y la energía oscura. Sobre todo la energía oscura que parece ser que es el que tiene un papel predominante. Fijaos, antes de que se descubriera la materia oscura, uno de los escenarios que se barajaba era este. El Big Bang, digamos, esto que sube aquí y dice aquí escala del universo, escala es que las galaxias se separan, pues bueno, no podía haber un momento en que la masa del universo era suficientemente grande como para que la propia autogravitación del universo, como la materia tiene efectos atractivos, parara la expansión y toda la película volviera hacia detrás. Entonces se llegaría aquí, pues se para la expansión y todas las galaxias se contraen y se llegaría a algo, pues esto es onomatopélico, el Big Bang, la gran explosión y esto también el Big Crunch, ¿vale? Todo se aplasta. Pero cuando este nuevo elemento, la energía oscura, empezó a tomar importancia, pues sucede que este escenario ya no se contempla. Ahora los escenarios que se contemplan son escenarios donde o la expansión aumenta indefinidamente o incluso este escenario, nosotros estamos aquí, dentro de no se sabe cuántos miles de millones de años donde lo que suceda sea, esto del RIP tiene su cosa, ¿no? Esto no es del latín Requiscat in pace, ¿no? Descanse en paz. Aunque también esto sería, RIP en inglés es desgarrón, ¿no? Entonces esto sería que el universo se expande a tal velocidad que el espacio se rompe, ¿no? Si tomáis una tarta de universo, solo el 4% está hecho de materia normal. El 23% es materia oscura que no tenemos ni idea de qué está hecho. Y el 73% es energía oscura que tenemos menos idea todavía de qué está hecho.